¡Viva Antropoquerito! ¡Reyes Visigodos de España! Bien, después de haber visto el resumen de la prehistoria e historia antigua de España, vamos a ver el árbol genealógico de los Reyes Visigodos. Oye, ¿pero quiénes eran los Godos? Mira, esa es una muy buena pregunta. Los Godos vendrían a ser un pueblo de lengua germánica. Se cree que eran originarios de Escandinavia, aunque no se sabe muy bien. Desde allí, podían haber partido hacia Europa Oriental, donde se asentaron en lo que hoy sería Ucrania. Como dijimos previamente, los Godos iniciaron su aventura saqueando durante el siglo III muchas ciudades de Grecia y Anatolia. Llegaron incluso a la ciudad de Éfeso, donde a otra hora se erigía el Templo de Artemisa, hasta que Eros Trato lo quemó. ¿Y por qué lo quemó? Bueno, esa es una historia muy interesante. La contamos en uno de nuestros vídeos del canal. Volviendo al tema, como ya dijimos en el resumen de la prehistoria e historia antigua de España, el emperador Constantino llegó en el año 10.332 a un acuerdo con Ariarico, juez Godo de los Tervingios, con el que comienza el linaje de los Reyes Godos. Estos, como ya dijimos, se convirtieron al cristianismo en su versión ariana, de la mano del obispo Ulfilas. En el año 10.376 llegaron a Europa Oriental los Hunos, pueblo estepario proveniente del centro de Asia, y empezaron a atacar a los pueblos que allí vivían, incluidos los Godos. Fritigerno, juez de los Tervingios, solicitó refugio al emperador romano Valente. Este les permitió cruzar el Danullo y asentarse allí. La cosa no funcionó, porque los romanos no tenían comida suficiente para los Godos. Se dice que muchos romanos compraron mujeres y niños Godos como esclavos a cambio de carne de perro. Fritigerno pidió ayuda al emperador Valente. Este les animó a ir a la ciudad de Marcianópolis, pero cuando llegaron los romanos no les dejaron entrar. Además, durante un banquete los romanos intentaron asesinar a los jefes Godos, pero fracasaron y allí empezó una revuelta. Los Godos entonces empezaron a saquear todo lo que encontraron a su paso. Comenzando la guerra entre Godos y romanos. Valente salió a su encuentro, pero fue derrotado y asesinado en la batalla de Adrianópolis del 10.378. Esto marca para muchos el principio del fin del imperio romano. Los Godos Tervingios entraron en lo que hoy es Grecia y saquearon tranquilamente las ciudades que encontraron. Finalmente, en el 10.382 firmaron un tratado de paz con los romanos. Estos les permitieron asentarse en la provincia de Mesia, en Tracia, y gobernarse a sí mismos. Sin ni siquiera tener que pagar impuestos. A cambio, los Godos serían aliados y lucharían del lado de los romanos. Los Godos Tervingios cumplieron el trato y lucharon junto a los romanos. Pero estos no les pagaron lo que les prometieron, por lo que volvieron las hostilidades. En el año 10.395, el caudillo Alarico I, de sólo 25 años de edad, fue proclamado rey de los visigodos. Este rey inició ataques contra Grecia, donde saqueó casi todas las ciudades griegas. Fue el fin de Esparta, entre otras muchas ciudades, que fue arrasada y cuya población fue vendida como esclava. Atenas se salvó por pagar tributo. Como decimos, era el final de la civilización grecorromana. Los romanos lo único que pudieron hacer fue ofrecer paz y territorios. Así, Alarico obtuvo la región de Iliria, entre el Imperio Romano Oriental y el Occidental, que estaban divididos entre los hermanos Arcadio y Honorio respectivamente. Alarico entró en el 10.400 en Italia para saquearla, pero fue derrotado por Estilicón, un general romano de origen vándalo, pueblo germánico emparenteado con los godos, por lo que tuvo que retirarse. Estilicón era cada vez más popular y poderoso, pero en el 10.408 fue ejecutado por órdenes del emperador, haciendo caso a las sospechas y acusaciones en contra suya que tenían muchos romanos. Los hombres de Estilicón se unieron entonces a Alarico. Este, en el 10.410, saqueó la ciudad de Roma, llevándose todos sus tesoros y muchos rehenes, entre los que se encontraba la princesa Gala Placidia, hija del emperador Teodosio y hermana de Arcadia y Honorio. Por la misma época, en el 10.411, llegan a la península pueblos bárbaros que habían cruzado las fronteras. Estos eran los suevos, los vándalos y los alanos. Alarico fue al sur de Italia, con el objetivo de llegar al norte de África. Sin embargo, murió, se cree que por enfermedad, y fue enterrado en un lugar secreto en la región de Calabria, junto a muchos de sus tesoros. A Alarico le sucedió el rey Ataulfo. Este llegó a un acuerdo con el emperador Honorio y se estableció en el sur de la Galia. En el 10.414, se casó con la princesa Gala Placidia, hija del emperador Teodosio y hermana de Arcadia y Honorio. Esto disgustó al emperador Honorio, que rompió los acuerdos y comenzó los ataques. Ataulfo no hizo frente a los romanos, sino que huyó, refugiándose en Barcelona, siendo esta la primera entrada de los visigodos en Hispania. Allí le nació un hijo con la princesa Gala Placidia, llamado Teodorico. Sin embargo, este murió al poco tiempo y poco después, Ataulfo fue asesinado a traición por una facción visigoda. Entonces llegó al poder el rey Shigerico, un usurpador. Este maltrató y humilló a la princesa Gala Placidia, haciéndola caminar 24 kilómetros junto a esclavas mientras él la observaba desde lo alto de su caballo. ¿Como Daenerys en Juego de Tronos? Sí, pero el reinado de Shigerico no duró mucho. A los siete días fue asesinado y los visigodos eligieron rey a Avalia, hermano de Ataulfo. Al año siguiente, en el 10.416, éste firmó un acuerdo con Roma. Los visigodos expulsarían a los bárbaros que se habían asentado en la península, esto es, a los suevos, vándalos y alanos. A cambio, podrían asentarse en el actual sur de Francia y establecer un reino propio federado con Roma. Valia cumplió y derrotó a Atax, rey de los alanos, y a Fridivaldo, rey de los vándalos silingios, quienes se habían asentado en la actual Andalucía. También arrinconaron a los suevos en el noroeste peninsular. Roma también cumplió, y así, en el año 10.418, se creó el reino visigodo de Tolosa. A la muerte de Valia, fue elegido rey Teodorico. Este rey gobernó durante muchísimo tiempo, como aliado de Roma. Durante estos años, los hunos se hicieron muy poderosos. En el 10.434, llegó al poder el rey Atila, quien se dedicó a saquear y a masacrar a todos los pueblos bárbaros de Europa. Después, cruzó las fronteras del imperio e hizo lo mismo, cobrando además inmensos tributos. Finalmente, se lanzó con el objetivo de conquistar el Imperio Romano, y entró en la Galia. Allí, saqueó las ciudades del Imperio Romano, hasta que una coalición de romanos, comandados por el general Flavio Aecio y de Visigodos, comandados por el rey Teodorico, junto a francos comandados por el rey Merobeo, fundador de la dinastía Merovingia, y algunos alanos, burgundios, sajones y sármatas, se enfrentaron a Atila, derrotándole en la batalla de los campos cataláunicos del 10.451. En medio de esta batalla murió Teodorico, y los godos coronaron rey a su hijo Turismundo. Turismundo no gobernó mucho, pues fue asesinado por su hermano el rey Teodorico II. Este luchó contra los suevos, pero tampoco duró mucho, fue también asesinado por su otro hermano, el rey Eurico. Este rey siguió luchando contra los suevos, y conquistó mucho territorio en Hispania. Fue él el que vivió el final del Imperio Romano de Occidente, cuando el bárbaro Erulo Odoacro destronó al último emperador de Occidente y se proclamó rey de Italia. Eurico también es famoso por la publicación del Código de Eurico, un conjunto de leyes para el reino. A su muerte le sucedió su hijo, Alarico II. Este fue atacado y derrotado por Clodoveo I, rey de los francos perteneciente a la dinastía merovingia. Con ello, los visigodos tuvieron que salirse de la Galia, a excepción de la narbonense. ¿Y eso qué es? Pues básicamente una angosta franja costera en el Mediterráneo de la actual Francia. De esta manera, el reino visigodo pasaría a estar centrado en Hispania. La capital inicialmente se quedó en Narbona, más adelante se movería a Toledo. Le sucedió su hijo, Gesaleico, pero este fue destronado por el rey de Italia, Teodorico el Grande, quien puso como rey a Malarico, nieto suyo y hermano de Gesaleico. Este era menor de edad, por lo que durante este tiempo los ostrogodos de Italia fueron los auténticos gobernantes de Hispania. Destaca Teudis, un ostrogodo mandado directamente por Teodorico para gobernar. Teodorico el Grande muere en el 10.526 y entonces comienza el verdadero reinado del rey a Malarico, desplazando a Teudis. Se dice que no era buen rey. Se casó con la hija del rey franco Clodoveo, pero esta era católica y no quería convertirse al arianismo, por lo que a Malarico la maltrató. Esta pidió entonces ayuda a los francos y estos derrotaron a los visigodos en lo que fue un desastre. A Malarico no confiaba en Teudis y le desplazó del poder, por lo que este, harto, ordenó matar a Malarico y se proclamó rey. De esta manera se pondría fin a la dinastía baltingia, del linaje de Alarico I. Se dice que Teudis fue un buen rey, pero igualmente fue asesinado. Tras ello, vino un periodo turbulento, de muchos reyes y guerras civiles. Los viciantinos aprovecharon este momento para recuperar algunas de sus posesiones en el sur. Se sucedieron los reyes Teudiselo, Ágila I y Atanagildo. Este último es importante porque fue él el que convirtió a Toledo en la capital oficial del reino, aunque lo cierto es que llevaba mucho tiempo siendo importante. Atanagildo no murió asesinado, sino de enfermedad, por lo que a su muerte no había ningún candidato a rey. Los nobles estuvieron cinco meses debatiendo y al final eligieron rey a Liuba I. Liuba coronó a su vez con rey a su hermano Leovigildo, por lo que hubo dos reyes a la vez. Liuba se quedó en el norte mientras que Leovigildo luchó contra los bizantinos en el sur, conquistando muchas ciudades. A la muerte de Liuba en el 10.572, Leovigildo se convirtió en el único rey y empezó a usar los símbolos monárquicos. Se coronó con una corona y vistió un manto imperial, además de sentarse en un trono, todo a imitación bizantina. También acuñó moneda con su efigie coronada. Siguió luchando durante su reinado contra los suevos, a los que finalmente derrotó, poniendo fin a su reinado. Y también luchó contra los bizantinos y contra los pueblos cántabros del norte, que se resistieron a la dominación visigoda. También publicó el código de Leovigildo, con una serie de leyes muy importantes en las que se legalizaban por primera vez los matrimonios mixtos entre godos e hispanoromanos. Leovigildo buscaba con ello unificar a todo su pueblo en una única nación. Por todo ello, es considerado por muchos como el auténtico primer rey de España. Sin embargo, aún quedaba el problema de la unidad religiosa, pues los godos eran arrianos y los hispanoromanos eran católicos. Esto causó problemas cuando el príncipe Hermenegildo, hijo de Leovigildo, se convirtió al catolicismo por influencia de su esposa, una princesa franca. Hubo una pequeña guerra civil, que acabó con Hermenegildo rindiéndose. Fue apresado y finalmente, tras negarse a reconvertirse al arrianismo, ejecutado. Más adelante fue canonizado santo de la iglesia católica como patrón de los conversos. A Leovigildo le sucedió entonces su hijo Recaredo. Este se convirtió finalmente al catolicismo en el año 10.589 en el tercer concilio de Toledo. Se dice que lo hizo por consejo de su padre, quien se dio cuenta de que los hispanos nunca se convertirían al arrianismo, por lo que los godos debían hacerlo al catolicismo. Después de Recaredo, hubo un periodo oscuro con muchos reyes poco importantes. A Recaredo le sucedió su hijo Liuba II, pero fue depuesto por el usurpador Viterico. Se piensa que este era arriano y quería restaurar el arrianismo, pero no gobernó mucho y fue asesinado en un banquete. Entonces eligió rey a Gundemaro, quien murió poco después. Fue sucedido por el rey Sisebuto y después su hijo Recaredo II. Durante el reinado del I se promulgaron leyes que quitaban derechos a los judíos. Los siguientes reyes promulgarían leyes aún más radicales contra ellos. Después, en el 10.621, llegó el rey Suntila, quien unificaría la península ibérica al derrotar por completo a bizantinos y a vascones. Sin embargo, tampoco duraría mucho, pues fue depuesto por el rey Sisenando. Después le sucedieron los reyes Chintila y su hijo Tulga. Y después los reyes Chindasvinto y su hijo Recesvinto. A Recesvinto le sucedió el rey Bamba y después el rey Ervigio. Después llegó Ejica, quien se cree que era de la familia de Bamba y estaba casado con Cixilo, de la familia de Ervigio. Le sucedió su hijo, el rey Bitiza. Al morir Bitiza, éste había dispuesto que el trono lo heredasen sus hijos, pero parece que hubo un enfrentamiento entre los que defendían al rey Rodrigo, de la familia de Chindasvinto y Recesvinto, y los que defendían al rey Ágila II, hijo de Bitiza. Inicialmente ganó Rodrigo, que se convirtió en el rey de la España Visigoda en el 10.710, mientras que Ágila II quedó en el noreste. Un año más tarde, en el 10.711, tuvo lugar la conquista árabe de España. Hay muchas teorías acerca de cómo ocurrió. Se piensa que el bando de los seguidores de Bitiza se alió con ellos para derrotar al Rodrigo y poner a Ágila II en el trono. Fuese como fuese, en el 10.711, un ejército de árabes y bereberes comandados por Tariq ibn Ziyad, derrotó y dio muerte al rey Rodrigo en la famosa batalla de Guadalete. Tariq estaba bajo el mando de Musa ibn Nusair, quien era el gobernador de Ifriquilla bajo el califato Omeya de Damasco. Fue el fin del reino visigodo, pues después de ello los árabes conquistarían el reino y establecerían el baliato o provincia de Al-Ándalus. Musa ibn Nusair se convirtió en el primer balío gobernador y le sucedió su hijo Abdalaziz ibn Musa, quien se casó con Egilona, la viuda del rey Rodrigo, o con su hija Egilón, según otros. Ágila II continuó como rey en la Tarraconense y la Narbonense hasta el 10.713, cuando los árabes conquistaron la Tarraconense. Le sucedió el rey a Ardón, quien gobernó solo en la Narbonense hasta el 10.720, poniendo fin a la lista de reyes godos. ¡Ay! ¿Y qué pasó después? Bueno, el baliato de Al-Ándalus duró hasta el 10.756, cuando Abderramán I, último superviviente del linaje de los califas omeyas, llegaría a la península y establecería el emirato de Córdoba. Sus sucesores gobernarían Al-Ándalus primero como emires y después como califas hasta el 11.031, fecha en la que el califato de Córdoba colapsaría y se dividiría en los primeros reinos de Taifa. Frente al avance cristiano, estos reinos pedirían ayuda a los príncipes almorávides de Marruecos. Estos conquistarían y unificarían las Taifas, pero más tarde estas se independizarían, dando comienzo al segundo periodo de Taifas. Estas volvieron a ser conquistadas, ahora por los califas almohades de Marruecos. Pero estos últimos serían derrotados por los cristianos dando lugar a los terceros reinos de Taifas, que serían conquistados en el siglo XIII, a excepción del Reino de Granada, que aguantaría como vasallo de Castilla hasta el 11.492. Paralelamente, en el norte, don Pelayo de Asturias y el duque Pedro de Cantabria, descendientes patrilineales según una crónica de los reyes visigodos Leovigildo y Recaredo, fundarían el Reino de Asturias, como veremos próximamente.